Mira, es lamentable la opinión de Carla Martínez, la estuve checando el día de ayer, porque ella dice que hay bullying sobre esta persona que está sometida a proceso, secreta a proceso, y no distingue ella esa condición, no es que haya un abuso hacia la persona de Tania N, sino lo que ha habido es una invitación por parte de la sociedad poblana de conocer que una candidata del PRI, candidata a su frente a la diputada local, pues anduviera metida por el crimen organizado, que fuera además cabeza de un grupo, que con las imágenes que hemos ido conociendo, pues era un grupo prácticamente de choque, para participar, se dice, hacia la jornada electoral. Y los delitos por los que se le acusa son delitos graves, todos ellos, ¿no? Entonces, me llama la atención que Tania Martínez, en lugar de deslindarse, como debe de hacerse en estos casos, la protege, y dice que es víctima de un acoso, de un bullying, por parte de las redes sociales, ¿no? Más bien lo que tiene que pasar es lo que ya...